de la guerra comercial. La queja de Beijing se originó en los gravámenes impuestos en junio de 2018 por la Casa Blanca a exportaciones por 50 mil millones de dólares, también los que impuso tiempo después sobre otro contingente de 200 mil millones de dólares. Esta decisión no afecta los acuerdos a los que han llegado ambos países para limar as perezas desde comienzos de este año, pero sí despertaron críticas en Washington. Escuchemos. Tendremos que hacer algo con respecto a la OMC porque han dejado que China se salga con la suya, lo analizaremos, pero no soy un gran admirador de la OMC, eso se los puedo decir ahora mismo, tal vez nos hicieron un gran favor. Bueno, solucionada esa batalla en la OMC, Daniela. Hablemos ahora del gobierno de Venezuela que le propuso a sus acreedores un acuerdo para suspender los pagos de su deuda. Bueno, la historia es esta. En 2017, el país en crisis suspendió los pagos a quienes habían adquirido bonos públicos del Estado, así como de sus empresas estatales. En ese momento intentó iniciar un proceso de reestructuración como los que ya hemos visto en Argentina y en Ecuador, pero no pudo hacerlo según el gobierno de Nicolás Maduro por culpa de Estados Unidos, que les prohibió a los inversionistas negociar con este país bajo la amenaza de que lo sancionaría. Los pagos incumplidos suman más de 10 mil millones de dólares y los inversionistas pueden exigir sus derechos por la vía legal, pero Santiago, tienen un tiempo límite que está a punto de vencer. Escuchemos. La República, Petróleos de Venezuela y la Electricidad de Caracas anuncian una oferta condicional conjunta de interrupción de dichas entidades con el fin de garantizar que los inversores no resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el poder en los Estados Unidos. Daniela, hay una cifra interesante. Ya se sabe cuánto le ha costado la pandemia del COVID-19 a la industria del turismo, una de las más afectadas. Y Santiago, tenemos corte de cuentas al primer semestre de este año, es decir, con casi cuatro meses de pandemia y parte de este tiempo con casi todo el planeta confinado. De acuerdo con la Organización Internacional del Turismo, en este periodo se perdieron 440 millones de llegadas internacionales de turistas, es decir, bajó en un 65% con respecto al mismo periodo del año pasado. Si hablamos en términos económicos, esto implicó pérdidas por 460 mil millones de dólares. Para calcular el tamaño de esta crisis, Santiago, mire, el organismo de Naciones Unidas dice que esta pérdida es cinco veces más grande que la que se tuvo en la recesión económica mundial de 2009. Muchos países afectados en su industria turística, Daniela, y también la demanda mundial de petróleo ha tenido retroceso, incluso llegó a niveles del 2013. Pues con menos aviones y automóviles circulando por el mundo, uno de los productos que menos se ha consumido durante la pandemia es la gasolina y, en consecuencia, el petróleo. Las cifras que tengo son las siguientes. En todo 2019, al día se consumieron en promedio 100 millones de barriles de petróleo por día en todo el planeta. Para este año, los cálculos de la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos apuntan a que ese consumo va a bajar a 91,7 millones de barriles diarios, o sea que bajan en 8,3 millones o un 8,3% respecto a 2019. Uno de los grandes de la industria, que es la British Petroleum, va más allá. Santiago dice que en 2050 todavía vamos a estar viendo los efectos de la pandemia en la demanda de crudo. Falta entonces recuperación. Mucho tiempo. Hablemos ahora de indicadores a ver si están un poco más positivos. Sí, señor. Jornada positiva en Wall Street con las tecnológicas todavía recuperándose de las pérdidas de la semana pasada y también con los ojos puestos en la reunión de la Reserva Federal que comenzó hoy. Las bolsas europeas subieron en una jornada relativamente tranquila, en especial Londres y Madrid, que lo hicieron en más del 1%. Y en América Latina, la Bolsa de Buenos Aires cerró plana justo hoy que el gobierno presentó el proyecto de presupuesto para 2021. Cifra para el cierre. Los 400 millones de dólares que invertirá la compañía danesa Lego para tratar de producir sus bloques de construcción usando materiales sostenibles. Esta empresa, Santiago, utiliza unas 90 mil toneladas anuales de plástico a base de aceite en sus productos. ¿Quién no jugó con un Lego en su infancia? Yo lo hice todo el tiempo. También, todo el tiempo. Muchas gracias, Daniela. Es todo por el momento aquí en France 24. Siga con nosotros.